Aquí se ha juntado la fuerza, primer lugar de ustedes, de la gente, la fuerza de las fundaciones que creen que la gente tiene derecho a vivir mejor y que si la prosperidad de la empresa en México no está completa, si no tiene además un compromiso social, un lugar donde se refleje esa prosperidad en la misma gente. Y por supuesto, amigos, no estaríamos acá si no hubiéramos contado con el irrestricto, irrestricto quiere decir que en todo, apoyo del gobierno del Estado encabezado por Ángel Laguirre.